Ya está. A ver. Básico. Dice, el básico se extrae de la primera tabla de acuerdo al cargo. Entonces, miren, si nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a este cargo, vamos a sacar el básico. Entonces, hacemos esto. Primero hay que darle los nombres a los rangos. Tú seleccionas así y le das un nombre. Voy a darle cargo. Cualquier nombre puede ser jóvenes. Y aquí le voy a dar a ver categorías en completo. Lo voy a dar porque en el otro lado ya había un cate. Bien. Ahora sí. El básico dice es igual vamos a buscar vamos a usar el buscar v vamos a buscar el cargo que se esté acá en la celda de 3 así. Lo voy a buscar en en cargo, ¿no? En cargo ahí. Ahí lo voy a buscar. ¿Qué columna quiero mostrar? Dos. Una búsqueda exacta. Así nada más sería. En este caso no hay izquierda ni derecha ni derecha porque no estamos trabajando con un cierto carácter. Estamos trabajando con toda la celda. enter y listo. Lo copiamos. Bonificación. La bonificación de acuerdo a la categoría dice ya. Acá están las indicaciones también pero es fácil de entender acá. De acuerdo a acá tenemos la tasa de bonificación de acuerdo a la categoría. Entonces tú tienes que hacer esto. Igual, buscar v vamos a buscar la categoría que es c3 ¿Dónde lo vamos a buscar? En categorías. Ahí le dice el nombre. Tú puedes darle otros nombres, ojo. Coma. ¿Qué columna quiero mostrar? La columna 2 una búsqueda exacta pero hay que multiplicarlo por el básico. Porque lo que estamos buscando acá según la categoría es el porcentaje. Ese porcentaje no es nada si no lo multiplicamos por una cantidad. Entonces lo estoy multiplicando por el básico. Es el porcentaje la tasa de la bonificación por el básico. Ahí está. Dale 200. Ahí está. Miren la fórmula jóvenes. Acá mírenme arriba. C3 es el valor buscado ¿Dónde se va a buscar? En categorías. ¿Qué columna vas a mostrar? 2 0 es una búsqueda exacta. Enter. Listo jóvenes. El descuento va a ser igual. ¿A qué dice el descuento? A ver, ¿dónde está? Casa de descuento. Está con categorías también. Buscar V valor buscado sería la categoría. Lo vamos a buscar en categorías. La columna 3 ya sería pues no 1, 2, 3 0 Estas jóvenes mírenlo bien. Apunten esos cuadernitos. Igual yo voy a subir el video para que ustedes puedan repasar esto y puedan ir desarrollando sus prácticas. Enter. Listo. Ah. Pero hay que multiplicarlo por el básico. Así. No olvides eso. Lo multiplicamos por el básico. Listo jóvenes. Ahí lo copiamos. Y el neto es igual al básico más la bonificación. Acá ya no hay búsqueda. Menos el descuento. Así sería. Enter. Ya está. Listo jóvenes. Entonces voy a ponerle stop a la grabación para que no se haga muy pesado. No.